Música Ahí van a poner a funcionar este sistema Un pequeño demo de como se desempeña un segundo un par de Subwoofers crack audio, 12 pulgadas y aquí podemos ver el par de subwoofers, caja acústica ventilada con medios War Audio, estos también son Crack Audio de la serie KMH, de estos hay en 6.5 y en 8 pulgadas ese Hyphonics Brutus es el que está alimentando el par de subwoofers, no puede faltar su restaurador de bajas frecuencias Crack Audio quizás el restaurador de bajas frecuencias más vendido en todo México, el Crack Audio con su amplificador de la serie B12 de 4 canales que es el que se encarga de alimentar los medios también en las puertas le pusieron un set de dos vías KTM 620, el Twitter está aquí en unas bases pero las bocinas de 6.5 pulgadas están en las tapas de las puertas y este equipo de sonido lo luce este Chevy que también presume por ahí una tapa de motor pintada al color de la carrocería, tiene buena estética en esta zona me comenta el propietario que está satisfecho con ese par de subwoofers Crack Audio una marca mexicana que tiene componentes a muy buen precio y que se desempeñan muy bien se los recomendamos amigos, ahí en la descripción del video vamos a dejar la página oficial de la tienda de Crack Audio así como su Facebook y los números de teléfono de la tienda que se encuentra allá en la ciudad de Guadalajara ¡Gracias!